El patrimonio de Matthew Perry, fallecido a finales de octubre del año pasado, será destinado al fideicomiso vivo de Alvy Singer, el cual beneficiará a sus familiares, entre ellos sus medios hermanos y padres. Según medios estadounidenses, entre los beneficiarios se encuentran John Perry y Susan Morrison, y apuntó a Lisa Ferguson y Robin Rusan como los albaceas del patrimonio. Asimismo, Matthew solicitó que sus joyas, piezas de arte, autos, muebles y todo lo relacionado a su domicilio con un valor equivalente a un millón de dólares pase por el fideicomiso para luego ser repartido. Entre los beneficiarios también aparece su exnovia, Rachel Dunn, con quien salió entre los años 2003 y 2005, además de sus medios hermanos del matrimonio de su madre y su padrastro Kate Morrison. Se estima que la fortuna de Perry es de 120 millones de dólares. Matthew Perry murió en octubre del año pasado debido al abuso de sustancias como la ketamina. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.